Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve sigo mordiendo manzanas amargas, pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Música 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 El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa. La vida alrededor ya no es tan mía, desde el observatorio de mi casa la fiesta se lo esfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparado. No tengo dirección para las huellas que tocan arremate. Música 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 Acabaré como una puta vieja hablando con mis ratos. Música Música